En la clase del día de hoy, ciencias naturales para el grupo de novedad a los orígenes de las especies. Hablamos del fijismo al evolucionismo, la diversidad biológica o biodiversidad incluye toda la variedad de seres vivos que hay sobre la tierra. Abarca las diferentes especies, las diferentes individuos, una misma especie y los diferentes tipos de ecosistemas. Desde la antigüedad surgieron interrogantes acerca del origen y la diversidad de distintas especies, y hubo muchos pescadores que cuestionaban si las especies de los seres vivos cambiaron o si siempre fueron de iguales. De este modo surgieron teorías del creacionismo y la teoría evolutiva. La teoría del creacionismo es la teoría que conocemos de la Biblia y la evolutiva es la que vamos a tocar el tema del día de hoy, que es cómo se crearon las especies. La teoría del creacionismo fijista, Aristóteles fue el primero en organizar los seres vivos en categorías en un sistema llamado a escala de la naturaleza. Eso lo van a subrayar. En esa obra los organismos más simples ocupaban la base y el ser humano considerado como el ser vivo más complejo ocupaba la parte más elevada. Aristóteles pensaba que todas las especies fueron creadas por un dios, que desde entonces era invariable. Además no reconocía el parentesco entre especies. Aristóteles era un hombre que creía en dios y él decía que el todo había sido creado por un solo dios y todo era de esa misma forma. Él había creado una escala en la naturaleza, es decir, como una escala, como una cadena alimenticia, para saber quién estaba primerito, puso al hombre del primero y debajo, claro, pues los insectos y otros organismos. Esas ideas son la base de la teoría del creacionismo o fijista, que se supone que todo fue creado por un ser supremo y la naturaleza es una imagen fija, o sea, que no cambia. Es decir, que se mantiene sin cambiar a través del tiempo. Los científicos Linneo y Cuvier lo apoyaron, van a subrayar eso, y los nombres de Linneo y Cuvier. Linneo logró un sistema de nomenclatura de clasificación de los seres vivos, eso hay que subrayarlo para saber qué fue lo que hizo Linneo. Sus estudios llegaron a ver relaciones parentesco entre grupos de organismos, a pesar de ello, Linneo fue defensor de las ideas del creacionismo. A pesar de que lo que estudió Linneo le daba a creer de que él, de que los animales tenían, estaban familiarizados o conectados uno con otro, él seguía creyendo en la teoría del creacionismo. También está Cuvier, estudio de fósiles, por lo que él es considerado el padre de la paleontología, eso tiene que subrayar, lo que hubiera es considerado el padre de la paleontología, porque fue el primero que estudió los fósiles entre los años 1780 a 1832. Aunque su trabajo mostraba la aparición y la extinción de especies en la historia geológica, eventos poco compatibles con la idea de la creación, argumentó que las flores de la farina moderna se componían de especies sobrevivientes de catástrofes por el diluvio universal. Él decía que todos los fósiles que él había encontrado, y todo eso que había encontrado era por el diluvio universal que ocurrió en la Biblia, en la época de Noé. Él decía que eso que él había encontrado había sido los animales que se quedaron y las plantas que quedaron en el diluvio universal cuando fue destruido todo. Teoría evolutiva. La teoría evolutiva considera la existencia de un proceso mediante en el que los seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Se lo van a subrayar. A ese proceso de la denomina evolución, también lo van a subrayar. Según esta teoría, los organismos actuales se diversifican a partir de antepasados en común. Es decir, que todos los seres han evolucionado de un antepasado en común. Todos tienen sus antepasados en común. Quizás el antepasado del caballo era un animal muy pequeño que fue evolucionando con el tiempo y se volvió un caballo más grande. Quizás las jirafas tenían el cuello corto, pero tuvieron que buscar una manera de buscar comida en las copas de los árboles y poco a poco evolucionaron para tener el cuello largo. Esa es la evolución. Dice, algunos objetivos de la teoría evolutiva son los siguientes. Subrayar esos motivos. Son tres motivos, lo vamos a subrayar. Dice, reconocer los cambios en las especies en el transcurso del tiempo mediante la observación de diversidad biológica. Identificar las relaciones particulares de parentesco entre especies y señalar el momento en que se probó su diversificación a partir de un antepasado en común. A veces muchas especies tienen un solo antepasado en común, pero se diversifican en varias, por lo menos los simios. Puede ser que hubo un primer mono, pero luego se dividió en varias especies de simios diferentes, como son los orangutanes, los monos capuchinos. No son iguales, pero son de la misma familia. Es decir, la teoría evolutiva intenta relatar la historia de la evolución. Explicar la causa de la evolución con base al desciframiento de los mecanismos biológicos que actúan en él. En la actualidad, los científicos consideran la evolución como un hecho suficientemente probado. Su discusión no se centra, pues, en si hay evolución o no, sino en su mecanismo. Los investigadores proponen diferentes explicaciones sobre los mecanismos motores de la evolución. Dos de las propuestas más aceptadas son el darwinismo y el neodarwinismo. Vamos a hablar de ellos. El darwinismo lo creó el naturalista inglés Charles Darwin. Propuso en su obra el origen de las especies. Publicó en 1859 su teoría de la evolución de las especies por la selección natural. Se lo van a subrayar. Él creía que la selección natural era un proceso en el que los animales se iban extinguiendo si no evolucionaban. Es decir, que si hubiera un cambio en algún ecosistema que la especie tenía que adaptarse, si no se adaptaba, se extinguía. Para él, eso era la selección natural. Alfred R. Wallace, otro naturalista inglés, llegó por su cuenta a la misma conclusión como se lee en varios de sus escritos. Wallace y Darwin tenían el mismo pensamiento. Darwin decidió y dedicó mucho tiempo a observar diversas de los seres vivos, a analizar pequeñas variaciones entre especies semejantes que ocupaban diferentes lugares en el ecosistema. También estudió los procesos de selección artificial que realizaban las personas para mejorar a determinadas razas de animales a partir de sus observaciones. Darwin elaboró su teoría de la evolución. Según ella, los cambios evolutivos se deben tanto a la variedad de la descendencia como a la selección natural. ¿Cuáles son los postulados de Darwin? Vamos a verlo y eso lo van a subrayar. Principio de la variación, Principio de la herencia y Principio de la selección natural. Principio de la variación. En todas las poblaciones hay cambios de las características de sus individuos producidos al azar. Es decir que hay cambios en diversas características producidos al azar en los individuos de la misma familia tienen diferentes variedades. ¿Verdad? Principio de la herencia y la herencia se parecen a sus progenitores porque crean de ellas sus características. Es decir que si ellos proceden de un mono capuchino, cuando no heredan van a ser siendo mono capuchinos. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir el Principio de la herencia. Y además que si ellos ganan alguna adaptación en ese tiempo, cuando vayan a nacer las nuevas generaciones, tendrán esa adaptación. Principio de la selección natural. Las variaciones se difunden en las generaciones y sobreviven solo los individuos más aptos. ¿Qué fue lo que expliqué antes? Entonces son los que más se producen y transmiten su característica a la descendencia. Después de muchas generaciones, la suma de cambios hará que la última generación sea distinta a la primera que formó una nueva especie. ¿Qué se trata de eso? Hay especies que se adaptan y crean otras adiciones a su cuerpo para poder adaptarse a los ecosistemas y lo que está pasando. Esas especies que se adaptan crean una generación nueva y se va de generación a generación. Cuando llegan al final de esas generaciones, la última generación no se parece nada a la primera porque si fueron cambiando, poco a poco quedaron nuevas especies. La página 124 habla del neodarwinismo, el surgimiento de la genética, el desarrollo del concepto biológico de especies y los avances genéticos en poblaciones bioquímicas y en citología hicieron que la teoría darwinista sufriera cierta modificación. Esta complementación dio lugar a una teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución o neodarwinismo integra la genética mendeliana y la selección natural de Darwin. Es el fruto del aporte científico como Fischer, Wright, Halden, Myers, Dors, Pasky y Simpson. Eso lo subraya. Según el neodarwinismo, las combinaciones genéticas nuevas que surgen por mutación, por recombinación o por el cruce de organismos de población diferente están sometidas constantemente a la presión de la selección natural. Esta presión modifica las características las poblaciones según las condiciones ambientales. La teoría sintética propone como los principales motores del cambio evolutivo mutaciones, las mutaciones, la deriva genética, la migración y la selección natural. Esos son los mecanismos que apoyan el neodarwinismo. Vamos a ver esos mecanismos. Van a subrayar los cuatro mecanismos en la tabla que aparece en la página 124. Como digo, son la mutación, deriva genética, migración y selección natural. La mutación en las poblaciones existe una variabilidad genética originada por mutaciones al azar por los procesos de recombinación por mutación cromosómica de la información genética en la reproducción sexual. Es decir, que en algún punto el animal tiene que mutar. Es como hablamos siempre, los seres humanos dicen que en algún punto el ser humano va a tener algunas mutaciones porque quiere adaptarse al medio para poder sobrevivir. Derivada genética, las barras geográficas provocan el aislamiento reproductivo de los organismos. Así se produce en cambio en la frecuencia de los alelos de la población. Es decir, dependiendo del lugar donde estén, ellos se van a ir adaptando y eso va a crear un cambio en un alelo y cuando la población siguiente vaya a tener descendientes se va a padecer a esa que sufrió el cambio en el alelo. Migración, los individuos de la población es diferente puede reproducirse entre sí cuando hay migración. Esto afecta la constitución genética pues nuevos alelos entran a la población y otros salen. ¿Qué es la migración? Hay veces los puntos donde animales tienen que emigrar porque donde viven sufrió un cambio en el ecosistema por el culpa del ser humano. Se van a otros puntos y quizás sean de la misma familia pero con variedad diferente y ellos se cruzan y crean una nueva especie. Selección natural es el proceso que elimina a los individuos debido a su información genética son menos aptas para algunas condiciones. Las características genéticas ventajosas son seleccionadas y se heredan. Se dice que una característica es beneficiosa para el individuo que la posee si tiene valor adoptativo. Es decir, contribuye a su supervivencia y a su producción exitosa. ¿Bien? Vamos a pasar a los datos que apoyan la teoría evolutiva. La teoría evolutiva se sustenta en evidencia proveniente de diversas observaciones y muchos denominan pruebas de evolución. Diferentes disciplinas aportan estos datos. Por ejemplo, van a subrayar la disciplina sistemática, biogeografía, paleontología y anatomía comparada, embriología genética y biología molecular y bioquímica. Esas son las ciencias que ayudaron a que la teoría evolutiva tuviera una base sólida porque se basa en datos. ¿Bien? Entonces, la sistemática es la clasificación de los seres vivos. Describe a cada grupo de organismo y lo compara. Además, establece una jerarquización con base en la teoría evolutiva del grupo. La sistematización nos dice desde qué animal empezó hasta qué animal terminó. ¿Bien? ¿Cuál es el primer descendiente o el primer animal que se creó de esa descendencia hasta el último descendiente? Biografía. Los estudios biográficos sugieren que los organismos que habitan una misma región evolucionan de manera similar, mientras que los que viven en zonas aisladas lo hacen hacia forma diferente aunque se den condiciones ambientales semejantes. La teoría de la evolución sugiere que la especie es una región determinada, sugieren de ancestros que muy probablemente vivieron ahí antes. ¿Qué era la biografía? Se puede decir que animales que viven en América del Norte hace muchos años atrás evolucionaron en América del Norte y son los animales que hay ahora. ¿Bien? Ellos empiezan desde el primer progenitor hasta el último descendiente y eso fue lo que ocurrió en la biografía. Eso es lo que ellos buscan en ese punto. Mira que este animal lo descubrimos y él estaba aquí en América del Norte y parece que es descendiente del búfalo. Así lo hacen y es muy importante recalcar eso. Para la odontología en análisis los fósiles encontrados sugiere que los restos de los fósiles de organismos sencillos son más antiguos que los seres vivos más complejos. Este hecho supone un aumento de la complejidad estructural de los seres vivos con el paso del tiempo. Los fósiles de forma intermedia se emplean para construir la evolución de las especies y también sirven para determinar la edad de los estratos geológicos. Los fósiles se utilizan mucho porque cuando se encuentra un fósil se compara si ese hueso lo tiene algún animal de esta época. Si lo tiene se dice que son familiares o es un descendiente. Para eso es importante la paleontología. Además de la paleontología nos dice exactamente en qué año qué pasó en esa edad. Anatomía comparada. Los datos anatómicos muestran que los organismos presentan semejanza cuando pertenecen a un grupo taxonómico próximo. O sea, ahí mismo, casi parecido. La anatomía comparada se basa en la comparación de estructuras del cuerpo de distintos organismos para encontrar un posible paréntesis. Y son las siguientes que van a subrayar estructuras homólogas, estructuras análogas y estructuras prestigiales. Las estructuras homólogas tienen el mismo origen pero cumplen funciones distintas. Bien, son del mismo origen pero tienen funciones distintas. Quizá hay un animal que tenía alas y lo usaba para volar y cazar y hay otros animales que tienen alas pero solo para emigrar. No tienen la misma función. Bien. Por ejemplo, el brazo de una persona, la pata delantera de un perro, la ala de un morciélago y la ala de una ballena son extremidades pero todas son funciones diferentes. Estructuras análogas desempeñan la misma función pero provienen de diferentes orígenes. Bien, eso quiere decir que tienen la misma función igualito pero su origen es distinto. Por ejemplo, las alas de un morciélago y las aves de insectos cumplen funciones iguales que es volar, ¿no? Pero no presentan la misma estructura interna. Las alas de un insecto, las alas de un ave, y las alas de los morciélagos son totalmente diferentes pero su función es volar. Estructuras vestigiales tuvieron una función destacada en especies anteriores pero los organismos actuales se encuentran reducidas o en desuso. Hay animales que tenían ciertas características en la época de antes y cuando evolucionaron dejaron de usar esa característica ya sea que se la redujeron o todavía las presentan pero no las utilizan, solo las tienen ahí. Bien, por ejemplo, el fémur y la pélvica de una ballena son órganos vestigiales pues esto no tiene ninguna función en el movimiento del animal. Embriología. Bien, embriología. Bien, la embriología es la evidencia embriológica que se basa en el estudio comparativo del desarrollo embrionario. De distintos seres vivos con el fin de descubrir la semejanza intenta deducir el parentesco evolutivo entre ellos. Que trata de desarrollar la embriología a ver si los animales tienen el mismo proceso embriológico la misma fecundación el mismo periodo de gestación eso es lo que hace la embriología y ahí nos compara si los animales se parecían a eso y si son descendientes. Genética. El estudio de la genética del organismo facilita la comprensión de los mecanismos hereditarios que generan la variabilidad de las poblaciones y aclara cómo es variable la influencia en el proceso evolutivo. La genética no es más que nada saber si el ADN de ese animal tiene un ADN próximo al animal que está ahora y de esa manera se identifica si son descendientes. Bien. Ah, mire que debemos probar el ADN de este animal es parecido al de este animal quizás sean descendientes pero van con toda la otra ciencia que he dicho la sistematización la paleotología la biografía y ahí se dan cuenta que sí son descendientes. Igual que la biología molecular la técnica de la biología molecular hace posible determinar la secuencia por método de nucleótidos de ADN ¿qué es eso? Ellos estudian como dije el ADN pero por secciones el ADN es un da doble hélice y ellos estudian las diversas nucleótidos la adenina la guanina la citocina para ver si son parecidos los ADN ¿ok? El análisis de esas secuencias permite controlar relaciones evolutivas entre la especie por ejemplo mediante técnicas moleculares se determinó la proximidad genética evolutiva entre la especie humana y los primates la bioquímica los estudios bioquímicos comprenden el análisis de proteínas y ácidos nucleicos los datos bioquímicos parten del estudio comparativo de las moléculas de organismos diferentes las especies con proteínas semejantes tienen un parentesco evolutivo por ejemplo se ha comprobado que la morbina de la salud humana es muy parecida a la del cimpané por lo que se sugiere una proximidad evolutiva entre ambas especies bien ellos estudian la sangre y ahí se ve los diferentes compuestos químicos que hay en la sangre si es parecido a algún animal o a alguien en la descendencia y ahí se ve que si son parecidos pueden ser que sean familiares o que evolucionen de ese animal bien la página 127 de la evolución del ser humano la teoría creacionista propone que los seres humanos fueron creados por un ser divino sobrenatural en teoría la base de la fe y define la titularidad del libro del génesis la teoría evolucionista propone que el ser humano se separó de la línea de los simios hace 6 millones de años son totalmente diferentes las dos teorías primates el ser humano pertenece al orden de los primates de un grupo incluido en más de 230 especies de mamíferos con muchas similitudes entre sí pero también con diferencias el estudio de estas similitudes y diferencias permite comprender las distintas etapas de la evolución del grupo los primates tienen gran desarrollo cerebral músico pequeño con dientes especializados visión frontal y estereoscopía o sea que pueden ver imágenes con sus dos ojos se sobreponen y además dan profundidad más desarrollado el olfato tienen pulgares adaptados a la manipulación de los objetos y extremidades para trepar agarrar objetos y llevar alimento en la boca viven en sociedades los humanos diferencias de los primates pueden mantenerse erguidos y caminar de los pies además tienen un cerebro más grande lo único que nos diferencia a los primates es lo que acabo de mencionar que para sermos erguidos no tenemos un cerebro más grande o sea que somos seres pesantes y razonamos no actamos por instinto pero todos los demás lo hacemos igual que los primates tenemos un pulgar agarramos cosas podemos preparar árboles llevamos cosas en nuestra boca todo eso lo podemos hacer igual a ellos el centro del ser humano el ser humano y otros primates tienen una antepasada en común que fue evolucionando durante millones de años el paréntesis evolutivo se evidencia con estilos genéticos que muestran una similitud entre humanos y chimpancés de 97% la característica evolutiva más estudiada es la bipedestación o sea caminar en los pies con la posición vertical del cráneo la mayor longitud de extremidades inferiores y la estructura de los huesos de pie entre otros los homínidos eso lo van a subrayar son seres con características corporales y genéticas similares entre los cuales se encuentran los géneros Psylentropus Australopithecus y el Homo a este último pertenece el ser humano que es el Homo sap ¿bien? y en la última página vemos la evolución de los homónimos y nos dio como resultado al ser humano aunque no se sabe con certeza cuáles son sus antecesores directos la primera persona identificada idéntica a las actuales vivieron 35.000 años en Europa África y ese mejor sus retos fósiles han sido encontrados en numerosos yacimientos ahí vamos a subrayar en la parte de abajo hay un esquema van a subrayar los diferentes homónimos el Homo sapien el Homo ergastre y el Australopithecus y el Saelantropus Shaden Cis que vamos a quedar ahí y aquí termina la clase de Teología de Ciencia Natural el Eje Noveno el Eje Noveno y el Eje Noveno